Ahora, ¿qué nos vas a mostrar, Beto? Estábamos hablando de plagas y frutas. Bien. Esto es una pera de un sabor, pero riquísima. Pero como la pueden ver, está pelona. ¿Por qué? Está pelona porque... ¿No es por la temporada? No, las hormigas vinieron y le tumbaron toda la hoja. Y lógico, yo molesto, busco las hormigas para exterminarlas. ¿Y no se ven? No, sí. ¿Así? Sí, es que estas atacan en la noche y te dejan todo un camino, y nada más es seguir el camino. Y me dice mi esposa, dice, oye, ¿y si la poda de las hormigas en realidad le sirvió al árbol y esto favorece la fructificación? Le digo, es probable porque en la naturaleza suceden cosas que no comprendemos. Sí, Beto, ¿sabes qué? Estoy viendo retoños. Sí, está retoñando. Mira, aquí ya tiene hoja, aquí ya tiene unas hojas, aquí dio unas flores, ya se le secaron y no hay fruta, pero sí se ha llenado de fruta este arbolito. O sea que todo tiene una función en la naturaleza, ¿verdad? Sí. Inclusive los animales. Sí, ahora vean esta planta. El típico nopal. Un nopal, pero aquí lo, vamos, lo que llama la atención, la cantidad de tunas que está produciendo este año. Porque en años, en años anteriores estaba produciendo mucho, mucha hoja como esta, mucho nopal. Esto es lo que nosotros nos comemos, es tojita, tierna. La ventaja de esta clase es que, por ejemplo, esta hoja se puede comer todavía esta tierna a pesar del tamaño que tiene. ¿En serio? Ajá. Es que está enorme. Es enorme. ¿La estás abonando o poniéndole químicos o algo? No. Nada. En lo que hay aquí en esta zona, todo es orgánico. No utilizamos, bueno. No químicos tradicionales. No le ponemos químicos adicionales, pero donde sí he puesto químicos es en la guayaba. Porque la guayaba, si no le pongo, no como una guayaba. ¿En serio? Todas se ponen. ¿Por el tipo de tierra? Todas, todas, todas. No, es que es, es un problema a nivel nacional, internacional, donde quiera se quejan, del gusano de la fruta. Oh, ok. Entonces, sí, por ejemplo, la guayaba es, este no lo ataca el gusano de la fruta. Entonces, esta sí la podemos comer, no hay que hacer nada. Ok. Pero la guayaba, aquí yo me di cuenta, si yo no aplico un pesticida, no como guayaba. Se la acaban. Ajá. Ya estamos viendo las abejas. Mira, aquí están las abejas, polinizando, y hace un momento que fuiste a cambiarla, andaba un colibrí haciendo la polinización. ¿En serio? ¿También los colibrí? Sí. Qué belleza. Está bien, hay muchísima flor, va a haber mucha tuna. Mucha, mucha. Muchísima. ¿Las vamos a probar, Beto? Claro que sí. Ah, sí, yo así vengo. Sí. Allá hay otra, acá hay otra. Cuando tengas la pitajaya, la fruta, no, es algo que no te puedes perder. ¿En qué temporada? ¿Cuándo es, Beto? La primera semana, después de que llueve, la primera semana. Muy bien, así ya habías dicho. Aunque aquí ya va a estar adelantado. Ok. ¿Qué sigue, Beto? Más frutas. Ok, échale. Granados. ¿Este es un granado? Este es un granado. ¿Este también? Este también, estos dos son del mismo tipo, es una granada agridulce, con grano casi negro. ¿Serio? Sí. Súper antioxidante, ¿eh? Sí. Sí, esta es muy buena. Este granado, sin checas, ya es diferente, tiene otro color hasta en la hoja. Pero este, este granado es dulce. Sí, se le ve el color muy lindo, así como apetecible. Sí. Y la flor está hermosa, ¿eh? Sí, la flor. Estos son botoncitos, y aquellos ya están abiertos. Mira, aquí hay uno. Mira la flor. ¿Y este para cuándo está listo el fruto? Este, por ejemplo, está en unos, un mes. Sí, sí, es un poco lento el crecimiento, pero en un mes está lista esta. También, si no te la ganan los pájaros. Ah, también. Ah, y las ardillas. Ah, ok. Es que el, imagínate. Allá hay otro, veo que allá hay otro. Pero da poquitos, ¿verdad? No, no, sí, van a salir más. Van a salir más. Es que está empezando. O ya te las comiste, Beto. No. La de este arbolito me la ganaron las ardillas. ¿Serio? Sí. Es que aquí, mira, observa. ¿Y no puedes jugar carreras con las ardillas? No. Observa el lienzo. Ajá. Es un lienzo de piedra. Ese lienzo es viejísimo, este lienzo es de... ¿A qué le llamas lienzo? ¿A la barda? A la barda de piedra. Ah, ok. Porque ese cercado es del tiempo de los hacendados en México. En realidad ese lienzo lo hizo un hacendado. Guau. Entonces, como es de piedra, no te imaginas la cantidad de ardillas que hay. Y los nidos que hay ahí de ardillas. Mucha, mucha, mucha. Oye, ¿y qué tal aquí de culebras o de víboras? Ah, mira, aquí hace... Ah, más o menos como un año, un muchacho me estuvo ayudando a hacer limpieza aquí del terreno porque es grande. Son un poquito más de dos hectáreas. Ajá. Y me dijo, oiga, ¿por qué no me avisó de la mascota que tiene aquí? Ajá. Ajá. Le dije, ¿cuál mascota? Y dice, pues de culebrón que tiene ahí, parece de película. ¿Ay, serio? Sí, ya me dijo él que la cabeza más o menos de la culebra estaba de este tamaño. Este era el tamaño de la cabeza. ¿Ya abierto el hocico o así cerrado? No, no, cerrado. Ay, no, qué horror. Él dijo que así. El detalle es que aquí sí hay una, hay un tipo de culebra que se llama tilcuate. Ajá. Una culebra negra, grande, más que gruesa, es larga, larga. Y no sé, el muchacho, tal vez lo impresionó el tamaño, pero lo largo. Y él decía que la cabeza estaba enorme, es que una cabeza de ese tipo, solo una boa. Entonces aquí sí, y yo hace muchísimos años, bueno, yo tengo más o menos como siete años que no he vuelto a ver el tilcuate, que sí anda en este lugar. Pero la última vez que lo vi, más o menos tenía, ah, de largo, pasado de los tres metros de largo el animal. Ay, no manches. Sí. Entonces. Qué miedo. Si es el mismo. Bueno, qué susto. Si es el mismo, más o menos hubo una diferencia como de cinco años entre cuando yo lo vi y cuando lo vio él. Entonces cuando yo lo vi ya me di a más de tres metros. Entonces cuando él lo vio, pues debe de haber andado alrededor de los cinco o seis metros. ¿Y cómo sabes que era la misma? Porque tienen mucho, duran muchos años y está. ¿Tenía todas las características de la misma que tuviste? ¿Qué? El tipo, y yo pienso que es la misma por una razón. A ver. La que yo vi tenía más de tres metros de largo. La vio también mi cuñado. No les dijimos a las personas que estaban aquí para que no se asustaran porque el espacio es grande. Dije, bueno, nos va a ver y se va a ir. Sí, sí. Y un día que veníamos de Chapala, nos encontramos con una serpiente negra en el camino. Ajá. Pero resulta que la culebra estaba a todo lo largo de la calle. Es el camino que entra aquí a Santa Cruz, el de la gigantera que le llamamos. Ajá. Pero el camino tiene más de seis metros y la culebra lo sobrepasaba. Ay. Entonces cuando la vi, le dije a mi esposa, le dije, mira la culebra. Y nos empezamos a acercar con el carro, se empezó a desplazar la culebra y tardó un rato todavía, cuando ella había cubierto la calle, todavía siguió un pedazo. Entonces estoy hablando que tenía siete. ¿Te detuviste para no machucarla? Sí. Claro. Tenía, pues no sé, por la calle cuando menos tiene siete, mínimo siete. Y duró un poco más, entonces tal vez llegó a una longitud de ocho. Guau. Entonces si esa culebra fue la que vio el muchacho acá arriba. Tuvo que haber sido ella. Sí, presionó. Perfecto. Sí, y en realidad está del otro lado de la loma donde la vemos. Ah, ok. Entonces sí, sí es posible que se desplace en busca de comida. Guau. Ay, mira, te decía de los lienzos. Gracias. 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 Gracias.